Y la siguiente historia le impactará, esta persona quería dinero fácil y no le importó timar o engañar a sus familiares, él fingió su propio secuestro, pero como dicen los mismos vecinos y las personas allegadas, la justicia divina llegó aquí. ¿Qué le parece si vemos la siguiente historia? ¿Qué le parece si vemos la siguiente historia? El procedimiento, ellos llegan al lugar, brindan la asesoría a la familia y toman la negociación en este caso. Cabe resaltar que exigían la cantidad de 20 mil quetzales por liberar a la supuesta víctima de secuestro. Nuestros agentes realizan todo el trabajo de investigación, la negociación correspondiente, la asesoría técnica a la familia, la familia por supuesto preocupada por la víctima. llegan al acuerdo de efectuar un solo pago por el rescate de la supuesta víctima. Nuestros agentes instalan el operativo y el Comando Antisecuestros nuevamente reporta una captura, la captura de Luis Aroldo Galicia de León de 44 años de edad. Pero esta captura es la sorpresa que llevan los agentes del Comando Antisecuestros, que la supuesta víctima de secuestro es quien llega a recoger el dinero para la liberación aparentemente de él mismo. Nuestros agentes verifican y él sale de su domicilio, indica que se dirige a retirar dinero, sin embargo ya no regresa, la familia empieza a recibir llamadas intimidatorias, chantaje para obtener el beneficio económico, sin embargo la sorpresa y la investigación es que la supuesta víctima fue quien planificó todo esto para agenciarse de dinero de sus propios familiares. Gracias.